buenas 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 noches para todos cómo están cómo les va bienvenidos a una nueva edición de estos envíos con andrés hurtado garcía un saludo muy grande para todos los que se van uniendo en este momento vamos a dejar por aquí el comentario para que todos los que lleguen se den cuenta que estamos charlando con el maestro andrés hurtado garcía nuevamente la tarde de hoy martes cita acostumbrada que ya tenemos un abrazo césar garzón bienvenido bendito carlos andrés desde canadá ya se une emiliano rumero también siempre muy pendiente de estas charlas ahí está firme y fijo siempre ricardo alfonso delgado lópez desde barranquilla qué gusto cómo estás qué bueno verte por acá colombia secreta oficial nuestra cuenta en instagram síganos por ahí ahí pueden tener toda la información de nuestros viajes y los viajes también de andrés hurtado garcía colombia secreta oficial ahí nos pueden seguir orlando luna espinosa buena noche que contra el ensalz diana pato guilo guía al colegio con el proyecto ecológico champaña la mala tierra ya se está uniendo también a esta conversación álvaro materia juan david chéverri ruiz omar orjuela antonio rubán rubiano anaya el duro de los calles bienvenido el profe josé humberto fandiño el duro el campeón el más campeón de baloncesto cómo vamos profe qué gusto verlo por acá bienvenidos todos todos los que se van uniendo a una tarde más de charla muy amena dialogando con andrés hurtado garcía contándonos sobre sus historias sobre su vida sobre todas las aventuras y anécdotas que ha tenido al recorrer el país por tantos años bueno el país y todo el mundo por tantos y tantos años una vida dedicada a la naturaleza miguel sacks bienvenido johnny jim pineda santa m buenas noches bienvenidos todos los que se van uniendo por acá a chavillanera romero bueno pues qué gusto qué gusto tenerlos a todos aquí nuevamente esta noche ca andrés john malaver c john sobe uno checho cardoso beba silbera yuli melo desde españa que gusto amiguita cómo estás espero que muy bien que te estés cuidando mucho se te recuerda por acá y siempre muy fiel tú a pesar de la hora allá en españa es la una de la mañana pero ahí estás pendiente saludos a la garcía 2309 que se está conectando la dura del medio ambiente acá mágister en conservación que dura carlos andrés hola carlos andrés cómo estás buena tarde bueno tips varios o información varia este jueves recuerden tendremos nuestra cita habitual 6 de la tarde con una invitada española una mujer maravillosa que nos va a acompañar contándonos sus aventuras ella ha estado haciendo equipo con chus lago haciendo la travesía por los lagos y por sitios polares montañas cosas muy muy interesantes que ya nos contará ella el jueves se llama verónica y va a estar acá a las 6 de la tarde así que roten la voz pasen la voz para que esta comunidad siga creciendo nuestro propósito simplemente es acompañarlos y estar con ustedes en este confinamiento y que pasemos un rato ameno todos charlando en casa así que bueno pues pueden compartir estas charlas para que más y más gente se unan y a todos los que nos gusta este tema de la aventura del medio ambiente de los viajes pues que estemos acá siempre conectados andrés urtado garcía ya se está uniendo andrés cómo estás vamos a darle unos minuticos más para que las personas se sigan uniendo camargo beto está unido la betico un abrazo con beto también estuvimos charlando es uno de los guías del proyecto ecológico champañar ama la tierra y bueno nos han escrito mucho también porque nos dicen venga instagram está bien pero no lo manejo mucho o hay mucha gente que no lo maneja porque no ponen esos vídeos de las charlas que han tenido póngalos en una plataforma a la que puedan entrar más personas como youtube por ejemplo entonces sus deseos son órdenes y ya pueden encontrar todas estas charlas que hemos tenido acá y que las encuentra también en este instagram pero ya están subidas a youtube entonces es muy sencillo entrar a youtube backslash o slash pues maho-soler así como está mi nombre acá en instagram maho-soler en youtube y ahí encuentran todas las charlas que hemos tenido las pueden encontrar y consumirlas cuando quieran en la lista de reproducción enviar los links porque a veces estos links de instagram no se dejan compartir tan fácilmente en fin además que ya estaban compartiéndolas por otro lado entonces organizamos la información para ustedes y ahí están ya todas las charlas que hemos tenido con andrés y con todos los invitados especiales en el youtube backslash youtube punto com slash maho-soler ahí encuentran toda la información sino aquí también en mi link en el link de mi instagram donde está la descripción de mi instagram van a encontrar un link le dan clic se despliega una pantallita donde dice youtube ahí le dan clic y los lleva directamente a la página para que puedan consumir y recordar todas esas charlas o verlas si no las han visto si marrón 21 dieguito que se está uniendo desde florida un abrazo grandote dieguito castro guía al colegio champañas bienvenido vivian gonzález un abrazo grandote que bueno verte por acá en marcelá 24 felipe díaz por ello buenas noches cómo están qué gusto esto sigue creciendo se va uniendo más y más gente qué bueno qué bueno porque es que y nos lo han dicho mucho también dice hombre qué maravilla tener todas estas anécdotas de andrés por fin en algún lado donde las podamos ver y pues así es hay mucha gente sobre todo ex alumnos y pues gente que ha escuchado charlas de andrés desde hace muchos años que quería un espacio como estos y pues nada esto es únicamente gracias a andrés hurtado garcía que nos presta su tiempo y nos cuenta sobre su vida así que qué bueno poderlo tener por acá les voy a contar entonces para las personas que se unen aquí nuevas en nuestras charlas y que están llegando recién hasta hoy un poco sobre andrés hurtado garcía una reseña muy corta un resumen de esa hoja de vida tan grande y maravillosa que él tiene nació en armenia kindio es educador pertenece a la comunidad de los hermanos maristas es profesor del colegio champañar donde inició la educación ambiental escolar en colombia de este modo este colegio es el pionero de esta educación en nuestro país él es doctor en literatura de la universidad complutense de madrid en españa es licenciado en letras de la universidad del valle en cali es periodista del ministerio de educación nacional guía de turismo de la escena escribe con el cole es columnista habitual del tiempo el periódico de la patria en colombia y escribió escritos más de 51 periódicos y revistas en colombia y en todo el mundo dentro de los premios pues andrés tiene todos los premios que quieran lo han premiado los municipios los departamentos a nivel internacional también por sus fotos por sus viajes por sus crónicas pero algunos de ellos por ejemplo podemos ver que es fue candidatizado al premio príncipe de asturias en el 92 fue finalista del premio mundial de periodismo ambiental de la uicn en el 99 trabajos ha viajado por la naturaleza de todo el planeta por sus grandes ríos desiertos montañas mares es montañista y ha escalado en muchos países por ello es que él tiene una colección de más de tres millones de fotografías análogas porque pues hoy en digital tiene muchísimas más 10 15 20 veces más pero análogas en su archivo personal tomadas por él mismo por supuesto fue asesor y profesor de la escuela de alta montaña de madrid en españa el andrés hurtado garcía fue quien dio a conocer caño cristales al mundo por supuesto a colombia pero al mundo entero gracias a andrés hurtado garcía es que conocemos caño cristales con una conferencia de él en europa se celebraron en el ateneo de madrid una de las salas más importantes del mundo los 50 años de aparición de la vorágine él es el iniciador del ecoturismo en nuestro país es estudioso de arañas y escorpiones tema que ya hablamos estuvimos discutiendo con él acá estuvimos conversando con él aquí en estas charlas lo pueden ver en youtube puntocom slash mago solera encuentran todos los vídeos recuerden el conocido escritor gustavo álvarez garcía sábal noveló su vida el bazar de los idiotas y esa novela fue telenovela nacional esa novela escrita fue telenovela nacional en 1984 dentro de sus publicaciones tiene muchas cartas del camino un libro que ya rifamos acá se lo ganó una de nuestras continuas personas las personas que están aquí pendientes de nosotros se lo ganó ya estamos en proceso de envío ya lo firmó andrés y de hoy a mañana no de mañana pasado mañana le llega a su casa cartas del camino tendremos más sorpresas y no se preocupen no se han escrito mucho que dónde se consigue andrés dijo que podíamos hacer otra rifa después les vamos a dar los detalles de esa nueva rifa de esta versión de cartas del camino entonces además de esos libros tiene este caminando colombia libro de lujo de villegas editores y colombia secreta colombia secreta este colombia secreta ganó en el año 2006 como el mejor mejor libro de fotos si perdón mejor libro de viajes y este el mejor libro de fotos en el 2011 algunos conceptos para que entendamos bien andrés hultado garcía la conciencia ecológica de gran parte de los colombianos se debe a andrés hultado garcía dijo el entonces presidente césar gaviria trujillo en colombia hablar de ecología es hablar de andrés hultado y referirse a andrés hultado es pensar en ecología dice el acta del jurado que le entregó el premio nacional de periodismo simón bolívar en el 91 con la excepción lúcida de un par de columnistas de prensa andrés hultado en el tiempo y el capitán ospina navián el espectador a nadie en este país le importa un bledo la destrucción de la naturaleza escribió antonio caballero en la revista semana en marzo del 97 un saludo a todos los que se están conectando que gusto verlos acá nuevamente hoy se nos fue la pantalla ya volvimos y vamos a darle paso a andresito de una vez vamos a enviarle la invitación a andresito que ya está por aquí ya están muy conectados naturaleza 21 castillo viejo rojas esperanza daniel muneo argan agar sandal patricia malúa adri alvarez los babá josvaldía bueno un abrazo para todos vamos a esperar aquí que se conecte andresito hola andrés hola buenas tardes qué tal cómo estamos bien andrés qué gusto tenerte nuevamente por acá en esta cita de los martes muchas gracias y muchas gracias a ti que organizas todo este baremundo hay tanta gente por saludar a todos los que están entrando un cariño especial pero no los puedo nombrar a todos por ahí ve a mi hermana gladis con gladis hice un viaje memorable en el 61 a los indios cunas del darien yo volví y casi aprendí su idioma esa conferencia sobre esos indios me impactaron muchísimo o indígena fue la que le di a la reina sofía de españa la titulé los indios cunas que dan sentido a todas las cosas un saludo muy especial y pedido conmigo una excursión memorable a lo más lejano del trapecio amazónico donde no llega casi nadie a esta parte y a su papá el doctor elio mendoza y a toda la familia a óscar gómez que también me ha acompañado muchas excursiones y a fabiola y a federico su hijo andrés morales a su esposa maría tan querida y a federico su hijo y a julian digo su hijo y a diego castro el gran hombre de las salidas ecológicas del colegio los dos organizan salidas ecológicas en el colegio para todos los que quieran todo una vez un domingo al final del mes un saludo muy especial a mi cuñada esperanza a mi sobrina diana a luis fernando y a luciano a la médica alejandra murcia que me acompañan muchas excursiones a todos los alumnos del colegio en especial a los de once a los ex alumnos que me siguen tanto a los padres de familia a los profesores a daniel moneda a rafael antel con el que trabajamos yo le ayudo a él trabajamos con los con los cocodrilos y a propósito trabajamos una vez regresaba un buey de trabajar en el campo y accidentalmente traía una hormiguita de un cuerno se acercó el buey a comer una hierbita al borde de un barranco y otra hormiguita que estaba en el barranco le dijo que estaba en el cuerno ¿de dónde vienes? y dijo la otra venimos de trabajar con los cocodrilos es Jorge Londoño el gran magnate y su científico Rafael Lenteno un saludo a Alejandro Laya también de la Fundación Palmarinto a Jorge Pachón a Rosita allá en Madrid a Eduardo Juan y familia mi familia española que la quiero mucho a Arturo Romero le dediqué yo mi artículo lo más bello que yo he escrito en montaña los montañeros son los seres del retorno en España se dice montañero un saludo a Simón Bolívar aquí en Colombia a Juanjo que habló hace unos días a Violeta y a John mi familia en Bilbao que los quiero tanto y a Sebas el hombre más generoso que hay en España a Carmen y a su hijo al doctor Carlos Uribe que nos opera de todos nuestros montañistas a cada rato nos le llamo las piernas quien nos arregla las rodillas un arquidiólogo acaba de descubrir ha descubierto muchas orquídeas y varias llevan su nombre descubrió una y me la dedicó a mí y acaba de descubrir una del género un saludo a Omar Orpuela y a su hermanito Jason que acaba de llegar de México donde le cogió la pandemia y un saludo muy grande a Diego Mesa mi gran compañero de aventuras con el que fundé el club de montañemos de San Luis de Palio y creo que es el más antiguo de Colombia así que a todos un saludo muy cordial quiero recordar por último en estos saludos a Mamola Mauricio Molano y a toda su familia Mamola ya murió Mauricio fue el compañero más que ha tenido ha hecho más aventuras conmigo aquí en Colombia un hombre entrañable tuvo un infarto en Centroamérica lo trajeron a Colombia se lo cremó aquí y fuimos a llevar algunas de sus cenizas al nacimiento del río Magdalena entre las anécdotas que vi con Mauricio hay una muy bonita que me decía Mauricio Andrés yo quiero salir en primera página de un periódico le dije espere que yo tenga un accidente y en efecto cuando me caí en el levado del Ruiz en una grieta por ahí arriba y me partí la pierna en tres partes el tiempo en primera página le dijo tituló accidentado famoso al peníptico decía más o menos el conocido montañista Andrés Hurtado se accidentó en el levado del Ruiz se teme por su vida en ese momento iba acompañado a pasar de la página 16 no salió en primera página cuando di la vuelta completa al nevado del Tolima a mí era una cosa que me gustaba mucho yo di la vuelta completa por el límite inferior de la nieve eso es muy peligroso que las montañas vomitan muchas piedras le di la vuelta completa al nevado del Ruiz completa y subí por un lado a la cumbre le di la vuelta completa al nevado del Ruiz y al nevado del Tolima en el nevado del Tolima nos quedamos muchos tiempos porque regresamos aquí se asustaron pensaron que nos habíamos muerto me declararon muerto en el periódico el tiempo de primera página y en el espacio en la última página y dijeron Andrés Hurtado se accidentó iba acompañado y en el tiempo ir a la página 16 y se asustaron en el espacio y volver a la página 8 bueno muchas gracias a todos los que están presentes Andrés a ti muchas gracias por tu tiempo por estar siempre aquí pendiente de estas charlas tan interesantes de los martes recuerden todos esta charla ya va a quedar subida apenas termine en YouTube youtube.com slash mao-soler ahí mao-soler en YouTube ahí encuentran esta charla y todas las que hemos hecho la pueden encontrar ahí pero recuerden suscribirse al canal para que les pueda seguir llegando las charlas que vamos a tener este jueves Verónica y la próxima semana un invitado español que ya nos confirmó Ramón Portilla que ya tuvimos aquí en Colombia un escarador maravilloso un saludo muy grande a todos mis compañeros guías del colegio Champañá a Wilfredo Garzón a César su hermano y a todos los guías del colegio Champañá a Beto a John Mejarano a todos a todos etc así es Andrés ahora en un ratito los nombramos a todos gracias a ese esfuerzo colectivo es que podemos hacer estas charlas contigo Andrés cuéntanos para las personas que se volvieron y que no saben dónde es que Andrés Hurtado García pasa el confinamiento estos días tú dónde estás dónde estoy confinado sí señor aquí en mi casa de los hermanos maristas cerca de cerca del Pargüey aquí estoy confinado y estoy muy contento de compañía de los hermanos maristas en la que llamamos la casa provincial que es la casa principal para Venezuela Colombia y Ecuador y el que me ayuda a montar esto aquí porque yo no sé mucho montar Instagram es el hermano César que acaba de entrar y los saludo él es el que manda en Colombia Venezuela y Ecuador a todos los maristas así es un saludo muy especial el hermano César siempre ahí colaborándonos Andrés hemos estado oye pero no me voy a dejar saludar al rector del colegio le mando Carlos pues hay que saludar es el rector del colegio de Chapayá lo quieren mucho los muchachos porque se involucra mucho con ellos hasta juega voleibol y le dan unas patadas pero bueno pobrecito qué pecado Andrésito hemos estado siempre muy pendientes y conectados a tus artículos del periódico al tiempo y mañana sale un artículo cuéntanos en primicia por favor de qué va a tratar ese artículo de mañana ay madre mía dudé mucho en escribirlo porque no quería que fuera un artículo moralista pero sí es un artículo de valores todos los colombianos y especialmente los que vimos en Bogotá es porque nos toca aquí los de Cali en Cali los de Bucaramanga y los de Cartagena allá furiosos con toda esta gente que se salta la pandemia que se salta el que debemos estar confinados y se van a fiestas con el peligro que se comporta yo hace mucho tiempo en mi filosofía pequeña, mía y barata he estudiado mucho el refrán que dice dime con quién andas y te diré quién eres y le he dado todas las dudas en eso está mi estudio y ese refrán es muy sabio dime con quién andas y te diré quién eres dime qué te gusta que te regalen y te diré quién eres te gusta que te den tragos te gusta que te den libros así es dime cuáles son tus compañías y te diré quién eres dime qué libros lees y es que en el libro y te diré quién eres dime cuáles son tus sueños y te diré quién eres dime cuál es tu mayor ambición en la vida y te diré quién eres dime cuáles son tus diversiones y te diré quién eres hay gente para la cual trago y baile en la máxima dirección que está muy bien yo no me opongo no es mi mundo pero hay otros mundos que también son interesantes pero tampoco al extremo y parece que para muchos colombianos y mucha gente la máxima diversión es trago entonces yo termino mi artículo diciendo que es mejor llegar al lunes al trabajo medio borracho medio alcoholizado haciendo curso para una cirrosis culminante o llegando alegre porque por ejemplo se estuvo en la naturaleza se caminó se recibió el aire puro se oyó el canto de los pájaros porque una de las diversiones muy buenas es salir a la naturaleza otra es oír música a practicarla otra es el deporte hay muchas diversiones y todas las diversiones tienen que ver con los valores de la gente entonces pues no descalifico el trago y el vicio pero el trago y el baile pero solamente esa diversión me parece muy interesante ese es el artículo mío de mañana y te titulan dime cuáles son tus diversiones que bueno Andrés pues gracias por la primicia y estaremos muy pendientes para replicarlo en todas nuestras redes sociales aquí se está conectando alguien que dice que es Jackie y dice que nos la saludamos hola Jackie ¿cómo estás? nosotros nosotros somos un grupo de amigos liderados por Andrés Hurtado García guías psicológicos y estamos aquí transmitiendo todos los martes a las 6 de la tarde para que conozcas bienvenida a Andrés Hurtado García que ha hecho demasiado por este país a nivel de medio ambiente así que bienvenida y quédate bienvenida aquí estás Andrés bueno ahí está ahí está Joaquín Le Pelé y que participó en mi rescate lo quiero mucho bueno un abrazo especial también para él recuerden un símbolo de interrogación en sus pantallas si le dan clic digitan la pregunta y pueden podemos hacérsela aquí en vivo a Andrés Hurtado García lo que quiera preguntarle sobre su vida y sus aventuras Andrés hablemos hoy específicamente de Colombia hay mucho por hablar por supuesto porque eres una de las personas que más la conoce porque se la ha caminado literalmente no es que sea un dicho nada más sino que Andrés Hurtado García se ha caminado Colombia por selvas llanos y todas sus montañas Andrés ¿cuál es el pueblo más bonito o más bello de Colombia y después cuéntanos cuál es el más bello del mundo para ti? comencemos por el del mundo muy bien difícil me gustan mucho los pueblitos de montaña en ese sentido hay unas montañas que yo quiero mucho porque escalé muchísimo muchísimo en España y fueron los Pirineos que son tres miles llenos de nieve y de montañas y de paredes espectaculares los pueblitos de los Pirineos me fascinan perdidos en los repliegues las casas de piedra o las casas de madera con esos troncos de pido perpendiculares digo horizontales y con los techos que son tablitas de madera me parece un sueño muy grande en esos pueblitos que ya se están acabando y hasta los están vendiendo se están trasladando piedra por tierra algunos de Estados Unidos y la mayoría se están quedando despoblados aunque ahora la gente está volviendo a ellos porque están viendo en este tráfago del mundo en que vivimos el amor a la soledad y a la tranquilidad me ha tocado ver casi lo de la edad media personas que con unos tridentes muy grandes sacan el heno y lo guardan para el invierno las vacas que los meten en la parte baja de la casa y esas vacas en invierno con el vaho calientan la casa las ciglincitas con las torres góticas muy bellos los pueblos del Pirineo el pueblo más bello del mundo ¿cuál será? si tres o cuatro tipos muy importantes y que no nacieron allí se ponen de acuerdo para decir que un pueblito es el más bello del mundo ya da para pensar bien Segantini Giovanni Segantini el pintor de los altos un muchachito sencillamente llamado Federico Nietzsche nada menos nada menos un gran escalador francés Gaston Repifat y el mayor de los poetas alemanes del siglo pasado el poeta de la rosa Rainer María Rilke ninguno nació allí dice que el pueblo más bello del mundo es Soglio Soglio que se se dice en italiano Soglio Soggio es un pueblito que está al sur de Suiza en el valle de los Grisones Graubinden es un valle profundo y el pueblito está en la parte de arriba yo llegué allá a pie emocionado yo no sé si iba a pie o iba volando y al frente está un grupo de montañas donde está el Val Vandasca Vandasca y el Pispalui que es una de las siete cumbres nortes más importantes de Europa el pueblito pues es en piedra las calles son muy estrechas yo vi gente que se daba la mano de una casa a otra por encima de la calle y tuve una experiencia muy curiosa que recorriendo el pueblito cuyas calles son de piedra me encontré con una monja suiza que me dijo que había estado en Medellín hay un palacio que se llama el Palacio Salis donde iba Reiner María Wilke el famoso poeta alemán que lo llamaban el poeta de las rosas entonces él pasaba temporadas ahí y un día cortando unas rosas le pasó lo que le pasa a todo el mundo se chuzó se pinchó con una espinita y de eso le dio una infección y de eso murió bien curiosa su epitafio que está en otro pueblo de Suiza que yo fui a visitarlo dice oh Rosa pura contradicción de no ser el sueño de nadie bajo tantos partidos los pueblitos de montaña por allá perdidos son los pueblitos más bellos para mí bueno y aquí en Colombia pues ya se sabe Barichari en Santander es el pueblo más bello de Colombia que hace unánimemente aceptado por todo el mundo la playa de Belén en Santander del Norte en el Quindío en mi tierra del Quindío tenemos dos que son el que da la entrada Cocora ¿cómo se llama? que usted estuvo conmigo allá Salento y el pueblo de Finlandia el pueblo de Jardín en Antioquia Antioquia tiene varios Jardín Salamina Quericó y también esta villa de Leiva son considerados los pueblos más bellos de Colombia para mí indudablemente como para muchos el pueblo más bello de Colombia es Barichari y claro cada uno elige los pueblos según sus valores si usted le dice a un un tipo que no hay 19 fiestas en fiesta cuál es el pueblo más bello del mundo pues le va a decir que es Punta Cana o le va a decir que la Riviera la Riviera Maya que tiene cosas muy interesantes para todo el mundo a tomar tragos o la gran ciudad de allá como es que se llama Cancún que para mí pues no vale ni cinco porque ese no es mi mundo pero cada mundo cada persona exige considera los pueblos más bellos según sus valores así es Andrés muchas gracias a todos los que se siguen uniendo acá aquí dicen que el Cocuy Montpós también ha sido reconocido como un pueblo muy hermoso muy bello te mandan un saludo especial dice Juli Vez dice hermano Andrés que gusto verlo y oírlo en esta emergencia felicitaciones soy Jairo Uribe Escamilla bachiller del Instituto del Carmen del 58 Jairo Uribe es un gran ingeniero y nos ha colaborado mucho en el colegio cierto Montpós es un pueblo muy bello y el Cocuy también es un pueblo muy bello sí hay muchos pueblos muy bellos así es aquí me están preguntando nuevamente los videos sí los videos van a quedar colgados desde hoy en YouTube youtube.com slash mao-soler ahí están tienen que darle a suscribirse ahí al canal de Mauricio Soler mao-soler para que le sigan llegando los videos de aquí en adelante y los puedan consumir en cualquier momento puedan compartir el link es mucho más sencillo para todo el mundo para que podamos estar más atentos a estas charlas de Andrés Gustavo García recuerden sin que una interrogación ahí en sus pantallas le dan clic digitan la pregunta y nos llega acá para hacerse la envío a Andrés Andrés bueno esos son los pueblos y en departamentos aquí en Colombia tú cuál opinas que es para ti el mejor el más completo el más rico pues el más rico será Dinamarca porque está Bogotá o Antioquia porque hay tantas fábricas pero yo digo el más completo una vez me propuse hacer en el tiempo en mi columna un análisis pues más o menos según mi criterio tratando de ser honesto y objetivo de los departamentos más completos de Colombia objetivamente no iba a poner el mío primero yo soy de Armenia y quiero mucho Armenia pero no soy el pueblo más bello del mundo mi mamá era la mujer más bella del mundo pero la mandaba a un concurso y no ganaba una cosa es que yo quería mucho a mi mamá y era un ser muy encantador y le debo mucho ¿no? de todos modos el Quindío es importante sepamos y digámoslo que la UNESCO ha escogido el paisaje cafetero como patrimonio de la humanidad y ahí está el pueblo del Quindío pero bueno comencé por Santander me hice una lista de tres cosas para valorar cada departamento y las tres cosas son identidad histórica asumida bellezas naturales y pueblos bellos y el departamento que más cumplía con estos tres normas que yo me di es Santander Santander del Sur Santander primero que todo pueblos bellos comenzamos por Bucaramanga la ciudad de los parques que ya no es tan bella le han metido muchos eventos los parques eran muy bellos ya están muy sucios pero no deja de ser una ciudad muy bella pero ahí está Barichara y ahí está casi todos los pueblos había que nombrarnos los de Santander porque todos son muy hermosos segundo bellezas naturales con dos tendríamos el cañón de Chicamocha espectacular donde están entre otras cosas los barrigones esos árboles tan espectaculares que yo daba a conocer y que son únicos de ahí el cañón de Chicamocha y el páramo de ¿cómo se llama el páramo? Santurbán eso el páramo de Santurbán que es espectacular pero además Santander tiene las cuevas más bellas de Colombia ya tiene bellezas naturales hasta que ya y Santander tiene una cosa que le falta muchos departamentos de Colombia según mi análisis identidad histórica asumida a los santandereanos les pesa mucho el ser descendiente de los comuneros y lo tienen en la sangre no muchos departamentos de Colombia tienen identidad histórica asumida bien publiqué eso en mi columna del tiempo inmediatamente el gobernador de Santander emocionado me llamó me dijo que por venir de mí que me veía no sé qué y que por lo tanto valía mucho estas cosas porque lo estaba diciendo que era mi departamento y porque yo conocía todo el país y que entonces era objetivo que me iban a nombrar Santanderiano Honorario y a los poquitos días a ese señor lo destituyeron por no sé qué y hasta ahí llegó mi condecoración decidí no seguir decidí no seguir con la serie porque dije ahora comienzan de pronto a condecorarme y no se trata de eso no lo escribí más pero sí tengo en la cabeza el análisis más o menos de casi todos los departamentos por ejemplo hablando de el departamento mío el Quindío el Quindío tiene identidad histórica asumida sí para nosotros los arrieros y en toda la zona cafetera los arrieros nos dan identidad histórica lástima que se está perdiendo tanto que uno dice mi papá mi abuelo era arrieros y Gladys mi hermana que está oyendo ahí sabe que mi papá nuestro papá fue arriero lástima que no lo conocimos ya era un gran cafetero fue arriero de joven tiene bellezas naturales pues patrimonio de la humanidad declarado el país está cafetero y pueblos bellos los pueblos del Quindío ahí se han hecho varias series de televisión y entre esos pueblos hay dos que figuran como los más bellos de Colombia que son Salento la entrada al Valle de Cocora y Finlandia y así se guía con otros departamentos sí señor Andrés muchas gracias pues muy buen análisis esa matriz que tú tienes ahí es muy interesante para que la tengamos todos en cuenta muchas gracias aquí nos están contando un amigo de la casa Andrés Alejandro Olaya nos cuenta que también amigos acá tuyos los hermanos Rauch están haciendo domicilios de su restaurante a precio muy bajo en el restaurante Bistrón así que bueno los que puedan ahí hacer su pedido y colaborar con la causa de los restaurantes pues qué bueno que lo puedan hacer bueno pues es que Alejandro ya lo nombré ahora porque Alejandro es el que elige en la fundación Palmarito del gran Jorge Nondoño que es el magnate que está salvando los cocodrilos un hombre maravilloso un saludo a Jorge y a Angelita y a sus niños tan bellos bueno Jorge Rauch figura en mi libro sobre los parques nacionales de Colombia porque es un gran cocinero maestro de cocina y él está ayudando con esos peces ¿cómo se llama ese famoso pescado? el pez león y él prepara en un restaurante que tiene allá en Cartagena el pez león pues Jorge Rauch y su hermana son de los grandes maestros de cocina de Colombia y son amigos míos yo los quiero mucho sí señor ahí están muy pendientes también siempre de tu transmisión Andrés una preguntita ¿verdad que a ti te gustan los cementerios? ¿a quién le digo? no sea chismoso contémosle una vez al público no me gustan me fascinan ok me fascinan desde luego te he visitado cada vez que voy a París que tampoco voy todos los días he ido varias veces a París y siempre voy al cementerio más famoso del mundo indiscutiblemente ahí sí no hay nada que discutir no es cuestión de gustos tiene más de 200 celebridades enterradas incluso hasta personajes famosos de Colombia como Cuervo el Rufino J. Cuervo creo que estuvo enterrado o está enterrado ahí en París tiene más de 200 celebridades las que usted quiera comenzando por Federico Chopin bueno, bueno, bueno es que si se pone uno a nombrar eso nomás lo hace que sea muy famoso el cementerio es muy grande yo lo recorro porque para mí la vida de los grandes hombres hay mucha gente famosa que está ahí que no es gran hombre es unos políticos ladrones y pícaros que están ahí también pero hay gente maravillosa entre científicos escritores santos el Per Lachaise de un sacerdote que se llamaba el Padre Lachaise ese es el más famoso también en París hay otros cementerios que no tienen tantas celebridades pero como el de Montmartre donde están enterrados otros dos amigos que son Sartre y Simone de Beauvoir y como yo soy bobo y lo que hice eso quiere decir que soy bobo fui a hacerles fotografía a la tumba no dejaban hacer fotografía a la tumba no dejaban que si quería tomar fotos había que ir a la Merri de París a la alcaldía de París y me acargué y dije no joda cómo voy a ir a la alcaldía yo puedo decir yo no soy nadie no quiero tomar más fotos de eso aquí no me dejaban en el tribunal un guardia del cementerio me dijo bueno tome las fotos que no se den cuenta nadie y se va las fotos no me quedaron bueno porque estaba muy oscuro a los años volví y soy tan tonto que otra vez le digo al señor a uno de los guías que yo era un periodista de Colombia y me dijo que tenía que pagar y no me dejó hacer las fotos eso me llama ser tonto bien dicen que el cementerio más bello del mundo puede ser para mí también es muy bello no conociéndolo yo todos pero conozco muchos el de Génova se llama el Staglieno Staglieno es espectacular las tumbas son muy muy bellas otro cementerio que es tan famoso pero no tan bello es el cementerio de los extranjeros de Roma entre otros quien está enterrado ahí el autor del Hino Nacional de Colombia creo que está enterrado ahí ¿cómo se llama? ¿el que escribió en el trascendor? no Rafael no el músico se me va el nombre se me va el nombre a mí también si se está enterrado alguien nos ayuda ahora y Kids el famoso poeta escribió su epitafio y está el epitafio ahí que para mí es el epitafio más bello del mundo y que dice mi nombre está escrito en el agua y por aquí cerca en Colombia tal vez el más bello es el de Manizales que tiene buenos setos de pino y muy espectacular que muchos hemos visitado pasando la frontera de Piales para allá a 5 kilómetros el cementerio de Tulcán que tiene unas bellezas bellezas de setos de pinos con figuras muy hermosas aquí nos están ya ayudando Andrés nos dicen Oreste Cíndice sí señor Oreste Cíndice es el autor agradezcamosle a este que sabe que se lo dio que debe ser un tipo muy culto ¿quién es? diga el nombre hay varios pero por ejemplo César Garzón la doctora Alejandra Murcia muchas gracias ah bueno Orión Yamari José Ufán Pineda Marta Reyes bueno muchos aquí todo mundo menos todo mundo menos nosotros todos tienen como si las todos saben gracias sí señor Andrés recuerden sus preguntas aquí las pueden hacer en el signo de interrogación ahí digitan su pregunta y se la podemos hacer en vivo aquí a Andrés Hurtado García aprovechemos Andrés y voy a saludar a mis hermanos a nuestros hermanos guías del proyecto ecológico Champañal Amba la Tierra liderados por ti los leo porque los tengo en la cabeza para no olvidarme ninguno Wilfredo Garzón John Pejarano Beto Camargo Diego Castro Giovanni Castro Andrés Morales Francisco Murillo Andrés Agámez Daniel Delgado y Juan Camilo Garibelo un abrazo gigante para todos ellos gracias a todos ellos esto también es posible tal vez el cementerio más famoso en la literatura es el cementerio de CET al sur de Francia y en el Mediterráneo CET un pueblo que se llama CET y ahí nació Paul Valery un escritor y pensador muy querido por mí el que dice un abrazo que yo utilizo mucho para Colombia para nosotros no apostaría un céntimo por el futuro de un pueblo que no reconoce su pasado nos cae a nosotros bien este señor escribió un poema que se llama El Cementerio Marino y los franceses para los cuales en su en su nacionalismo exagerado para ellos todo lo de ellos es el mejor del mundo el poema más bello El Cementerio Marino el actor más bello el ay se me va ahora la actriz más bella tal todo lo más bello del mundo es lo de ellos y entonces dicen que ese cementerio marino es el más bello bien yo fui a quitarle el cementerio y estaba cerrado los lunes le hablé al encargado y le dije que yo era vamos le examiné y me abrió estaba yo recorriendo el cementerio solito solito de pronto se metió una señora también al fin encontré la tumba de Valery de Paul Valery sobre la que se escribió el Cementerio Marino que en francés comienza tranquilo este techo tranquilo sobre el que caminan las palomas yo quería hacerme una foto no me gusta hacerme foto yo quería hacerme una foto ahí y entonces me encontré a una señora y le dije señora me quiere hacer una foto me miró feísimo me dijo joven y respetuoso y salió corriendo a mí me dio mucho miedo que después me fuera a acusar al señor del cementerio porque vi en la prensa ese mismo día al salir que andaban buscando un sádico que había violado a una una viejita en una tumba abandonada y esa vincula yo le digo a la viejita que me haga una foto salí corriendo y hoy dije aquí me van a coger ahí fue el Cementerio Marino de Paul Valery muchas gracias Andrés Andrés y bueno a ti por qué no te gusta que te hagan fotos porque cuando yo como el gran fotógrafo de naturaleza de Colombia aquí en Colombia hay muchos mejores fotógrafos que yo lo que pasa es que yo tengo suerte igual que cantantes hay gente que canta en los buses mejor que grandes cantantes pero no han tenido suerte aquí hay grandes aquí hay grandes fotógrafos de naturaleza y muchos mejores que yo lo que pasa es que cuando yo voy a fotografiar la Torre Eiffel voy a fotografiar la Torre Eiffel no a fotografarme a mí yo me acuerdo que un país que yo quiero mucho muchísimo es de los más bellos del mundo y ojalá pudiera ir cada año a Marruecos en Marruecos se invitaron le dieron una vez una beca de tres meses a un colombiano colombiano regresó y a la embajada fue y les mostró 400 fotos que se había hecho en los monumentos y no se veía sino él y no se veían los monumentos eso era para reírse a mí no me gusta hacer fotos y ustedes que han salido conmigo saben que en cada excursión me hago apenas una foto ¿por qué? una o dos porque me las sigue el periódico donde se va a publicar esto y por eso realmente yo comencé a hacer fotos tampoco hacía casi fotos de naturaleza y me interesaba ir y gozar la naturaleza y no hacer fotos y yo comencé realmente a hacer fotos cuando regresé de nuevo de modo que muchas cosas que yo hice por esos lados casi no tienen fotos y algunas de escaladas que yo les he mostrado a ustedes me las han regalado los compañeros especialmente en escalada así es señor nos consta si Andrés no es no es de muchas fotos no me he hecho ni un solo selfie cuando vean selfies míos son porque los compañeros o alguien me dice que quiere un selfie conmigo y pues hay que ser educado no le voy a decir es obligado lo sabemos Andrés aquí nos preguntan que teniendo en cuenta tanto gusto por estar en los cementerios y hacer fotos y todo este tipo de cosas que si has tenido alguna experiencia paranormal en un cementerio o pues otra en particular que tú recuerdes muchas porque yo soy anormal ¿alguna de ellas? ay sí pero no me gusta hablar de eso aquí ah bueno entonces no no me gusta hablar de eso para la próxima Andrés mira tú tú eres ya lo decíamos leyendo ese resumen de tu hoja de vida y pues es muy conocido también aquí en el país que tú eres quien dio a conocer Caño Cristales al mundo y que eso se le debe se te debe a ti hablemos de eso porque no hemos hablado en estas charlas sobre eso ¿cuándo conociste Caño Cristales y cómo fue todo ese proceso? como cosa curiosa me acuerdo del año porque he hecho ustedes mismos saben que cuando fui usted que fue conmigo diga yo no me acuerdo nada de las fechas de las excursiones ni de las montañas que he hecho es muy difícil me acuerdo realmente del año y una cosa así y hasta si me acuerdo fue en el 77 yo fui a la Macarena y entonces alguien un campesino me habló y me dijo por allá hay unas pocetas muy bonitas de colores no me dijo más yo me fui por allá y comencé a recorrer eso y volvía y volvía cada año y varias veces al año y recorría eso hasta el nacimiento una vez creo que fue con John Bejarano recorrimos hasta el nacimiento y un águila por allá arriba nos sobrevolaba que en otra ocasión no recuerdo con quién porque uno llega a una parte muy alta y de ahí hay un paredón así de 200 metros el río nace para acá en efecto nace en una zona no exactamente se ve como es el nacimiento del río es una zona como muy encharcada muy encharcada y ahí se va como desprendiendo el río oímos los rugidos de un tigre en otra ocasión fui con varios guías y estuvimos por allá y dormíamos al lado del río entonces yo llegué y vine aquí y lo di a conocer aquí y le puse todos los nombres que todo el mundo utiliza y que es el río más bello del mundo lo llamé el río de los cinco colores los periodistas que andan muy despistados dijeron siete colores yo nunca dije cinco tal vez como el arco iris que son amarillos un verde y negro dije el río que se escapó del paraíso cuando ocurrió aquello y el río que se ahogó en el arco iris etcétera etcétera esos apelativos le di al río ahora pues yo dejé yo iba todos los años al río llevando a mis alumnos y amigos yo no volví más al río porque ya no lo dejan visitar sino cuatro horas entonces muy poquito han ocurrido historias hay que irlo a ver y conocer porque es el más bello del mundo y han ocurrido historias como esta me contaron de una profesora japonesa o algo así que vino de Estados Unidos era profesora de universidad y vino a América del Sur y su sueño era conocer la cascada Iboazú y Caño Cristales y llegó a Caño Cristales y la mandaron con el guía llovió el guía la hizo devolver y ella no tenía más no tenía más que un día entonces se fue muy triste y furiosa porque no la dejaron conocer Caño Cristales yo entiendo pues que allá tienen que tomar normas muy severas porque tienen que proteger el río y me parece muy bien pero pues yo en esas condiciones no vuelvo porque ya no me dejan dormir a orillas del río y no dejan y está bien porque si todo el mundo se pone a dormir a ir a hacer basura pero pues aquellos sueños bellos en que éramos los únicos duermos del río ya no volverán lo sé lo sé Andresito que no estaría por esos grandes momentos allá en Caño Cristales pero qué alegría también oír todo ese proceso de cómo fue el descubrimiento de tu parte de Caño Cristales recuerdas aquí nos preguntan si recuerdas en qué a qué país fue el primero donde mostraste Caño Cristales ¿qué país fui primero de qué? ¿a qué país llevaste Caño Cristales a mostrar Caño Cristales por primera vez? España a España España porque yo voy todos los años a España a dar conferencias allá todos los años voy y de ahí los países que me invitan muchos países el primero fue España y todos los años voy y muestro España en diferentes pueblos y ciudades y entonces les digo les voy a mostrar el río más bello del mundo la gente claro exagerado con todo porque todo todo el mundo tiene lo más bello del mundo y cuando se apaga la luz en la sala y la primera foto que yo estoy yo mostrando los lugares más bellos de Colombia suelo llevar 15 lugares en una sala una proyección que dura dos horas y aparece Caño Cristales que oye en la sala y entonces la gente dice de verdad ese río es muy bello que maravilla Andrés muchas gracias Colombia te lo vive muchas muchas gracias ya casi nos quedan 11 minuticos pero vamos a aprovecharlos muy bien recuerden este video y todos los anteriores quedan www.youtube.com slash mao-soler ahí se suscriben al canal y van a tener este video los anteriores y todos los que vamos a seguir colgando repliquen la página ahí pueden compartir todos esos links para que sigamos creciendo en esta experiencia en estas conversaciones tan interesantes este jueves tendremos desde España a Verónica una mujer maravillosa que estará compartiendo sus aventuras aquí en el medio ambiente aquí con nosotros en grandes montañas en los polos bueno hay mucho mucha tela que contar ahí con Verónica y la próxima semana ya está confirmado Ramón Portilla también que estuvo aquí en Colombia con nosotros gracias Andrés Hurtado por supuesto y va a estar acá en 8 días así que muy pendientes compartan esta información para que más y más personas sigamos acá creciendo en esta comunidad recuerden seguirnos en Colombia Secreta Oficial en Instagram y ahí está en este momento lo pueden ver en sus pantallas el correo de contacto también para que nos escriban Andrés si me llego a enfermar en España ya tengo a quien me cuidé ahí a Rosita nuestra amiga de todos nosotros los guías del colegio tan querida que es y que nos ha acompañado en varios viajes por allá así es un beso especial para Rosita que está siempre en línea muy firme acá viéndonos Andrés ya hablabas de la lista que llevas de Colombia a los otros países y para ti también ya que estamos hoy haciendo un listado ¿cuál es ese listado de los países que hay que visitar primero para ti? igual eso va según los valores de cada uno claro y el conocimiento de cada uno para mí los países que hay que visitar en su orden son voy a decir los 100 países del mundo unos cuantos primero indiscutiblemente según mi opinión respeto todas las demás opiniones Egipto claro porque yo no busco en los países lugares donde voy a a piscinear donde vaya a tomar trago no es lo mío donde vaya a bailar no es lo mío la cultura la historia los monumentos entonces el primer país que indudablemente hay que visitar es Egipto Egipto tiene todavía digo todavía a pesar de todo lo que se ha destruido la cantidad de monumentos y de templos y que siguen descubriendo y descubriendo Egipto es un país fabuloso además que la cultura de Egipto reductió en gran parte en la cultura minoica y sobre todo en la cultura griega entonces Egipto es lo primero que hay que visitar por sus monumentos no solamente de los faraones sino también por las mezquitas que son muy bonitas a mí me fascinan mucho las mezquitas no son de esa religión pero me parecen en general muy bellas y por el desierto la parte del desierto de Tara que les corresponde y el desierto blanco el segundo país en la lista debe ser según mi opinión si usted tiene otras se la respeto Grecia porque es la madre de la cultura del mundo occidental de ahí viene nuestra gran cultura la cultura del mundo occidental viene de Grecia y Grecia que tiene pues si hay que ir a ver el templo más bello del mundo pues el Partenón donde está en Atenas etcétera y todos los monumentos que tiene Grecia y toda la cultura que tiene Grecia es impresionante gracias además tercero y eso les llamó mucho la atención cuando fui por primera vez a Turquía y les dije mucho tiempo su país se va a convertir en medio del turismo mundial me miraban con los ojos abiertos cerrados abrían tamaños ojos y me decían no es posible y les dije a ver vamos a ver donde está la mayor cantidad de templos y de monumentos griegos los griegos eran un pueblo muy Grecia era un pueblo muy pequeño Grecia no fue un país como tal Grecia no era establecido como decimos de un país con cuya capital Grecia era un país de ciudades para ser griego y de cultura griega se necesitaban tres cosas que es tener la religión griega tener las costumbres griegas y tener la lengua griega con ese ya será griego pero eso no era un país con capital cuando había guerra en los países y las ciudades se unían entre sí o las ciudades peleaban entre sí pero bueno Grecia era un país muy pequeño y para el crecimiento de la gente de las ciudades exportaban había mucha exportación llamemos así entonces se formaban colonias griegas en todo el Mediterráneo hasta España al norte de Grecia Italia los Balcanes y donde más hay monumentos griegos pueblos griegos y todo lo que usted quiera es en Turquía en la costa occidental de Turquía pasado el mar Egeo esas colonias se fundaban con la bendición de de Apolo nosotros estuvimos en el oráculo de Apolo usted estuvo conmigo en el oráculo se fundaba y entonces bueno ¿por qué Turquía? una de las civilizaciones más antiguas y más grandes del mundo estuvo en Turquía en toda la mitad de Turquía se me va a nombrar a veces se puede decir la palabra y se me va a nombrar la civilización de los ay se me va a nombrar ¿se romano? no no hombre otra otra alguien por ahí nos va a ayudar ahora del mundo de la Biblia los ríos grandes de la Biblia nacen allí el Tigres y el Éufrates el Arca de Noé según historias cuentos o lo que sea está en la cima del monte Arara que está en Turquía Oriental el cristianismo se fundó en Turquía no lo fundó Jesucristo lo fundó San Pablo San Pablo en Turquía en Tarso y todas las escrituras de San Pablo excepto dos o tres la de los romanos y la de otros fueron para Turquía los turcos dicen que Abraham nació en Ursa los judíos dicen que nació en Ur de Caldea y uno visita ahí donde nació no lo dejan entrar los islámicos pero uno visita Ursa donde nació él y al frente hay un hueco muy grande donde vivía el Job el Santo Job la Virgen María vivió Turquía vivió en Éfeso y dicen que ahí está enterrada la primera misa del apóstol San Pedro fue en Turquía San Juan el gran apóstol en Turquía el apocalipsis se hizo en Turquía el desierto más espectacular que uno lo sobrevuela es el desierto de Capalocia que está en Turquía los grandes concilios de la iglesia católica se fueron en Turquía en Turquía de las tres ciudades casi unánimemente más bellas del mundo son San Petersburgo en Rusia Praga en Chequia o Chequerova que antes y Estambul la capital la segunda ciudad de Turquía la más importante porque la capital no es y es una ciudad que está en dos en dos continentes en Asia y en Europa la guerra de Troya por Dios que todo el mundo tiene que ver en la Ilíada ¿dónde fue? eso fue en Turquía y mire usted la cantidad de filósofos que nacieron allá y todos en Turquía Turquía es muy importante y tiene muchas bellezas cuarto y quinto India y China China India los países que son muy grandes en el mundo forzosamente son muy bellos y tienen cosas muy bellas Estados Unidos Canadá Rusia Brasil China India y por ahí derecho países muy chiquitos no tienen tanto cosas bellas pero no nombremos porque hay países pequeños muy bellos como Suiza bueno entonces la China y la India por sus grandes monumentos bramánicos budistas espectaculares y bellezas naturales y ambos países tienen acceso al Himalaya después sigue el sexto que es un país que yo quiero muchísimo donde hemos estado nosotros que es Marruecos cuyo desierto es espectacular y Marruecos tiene una cultura tan es así que muchas grandes películas se han hecho ahí grandes producciones del mundo se han hecho ahí después siguen los países que usted quiera en cualquier orden por ejemplo hay países muy bellos que yo recorrí y le he dado la vuelta completa por ejemplo Islandia pero ese país que no tiene monumentos la catedral de Reykjaví que es muy bonita pero no tiene monumentos son solo bellezas naturales espectaculares entonces los seis países hablo de los seis primeros después después seguiría Indonesia por sus bellezas naturales tan espectacular Indonesia y por la biodiversidad sería el séptimo país hasta ahí qué maravilla Andrés muchas gracias el tiempo pasa volando ya nos queda casi un minuto nada más un abrazo para todos los que estuvieron aquí conectados con nosotros recuerden este video y todas las grabaciones anteriores de las charlas anteriores están ya en YouTube youtube.com slash mao bajo soler así como estoy aquí en mi perfil y si no le dan click al link que tengo aquí en este perfil de Instagram y los va a llevar a una pestaña donde dice YouTube le dan click y ahí están todos los videos suscríbanse al canal de YouTube para que puedan estar enterados de este y de todos los videos y de todo lo que vamos a estar montando para ustedes repítalo de Colombia Secreta de Diego y de Andrés Morales sí señor ahí está el correo ya lo enviaron Colombia Secreta oficial estamos aquí en Instagram y Colombia Secreta también por Gmail en Facebook Colombia Secreta únicamente Instagram Colombia Secreta oficial Facebook Colombia Secreta Andrés nos queda un minuto mensaje final que nos quieras enviar a todos los que están aquí pendientes y conectados cuál será no es un mensaje final pero sí recordemos a Simón Bolívar cuando muriendo dijo mi nombre está escrito en el agua qué lindo haré en el mar y sembré en el viento y cualquiera dice que es una tontería haré en el mar pues las las olas que se hacen en el mar pero si desaparece pero el mar siempre ahí está ahí y sembré en el viento y el viento siempre está ahí entonces recordemos a Simón Bolívar ojalá no haremos en el mar ni sembremos en el viento sembremos en Colombia y defendamos cada cinco segundos un abrazo gracias para todos nos vemos el jueves a las seis chao Andrés chao buena tarde para todos